Gregorio naceror del año 790 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un patricio romano llamado Juan y desde muy joven estuvo bastante ligado a la iglesia, llegando a ejercer como sacerdote en la Basílica de San Marcos de Roma. En el año 827 falleció el Papa Valentín, siendo elegido Gregorio como su sucesor bajo el nombre de Gregorio IV. A diferencia de sus antecesores, Gregorio no aspiraba a ser pontífice. Es más, en el momento de su elección, él se encontraba ejerciendo sus labores como sacerdote y sería llevado casi a la fuerza hasta el Palacio de Letrán, donde fue nombrado como Papa. Pero pese a su elección, no pudo asumir oficialmente su nuevo cargo, hasta que no obtuvo el reconocimiento del emperador carolingio Ludovico Pío. Pese a jurar lealtad a dicho gobernante, Gregorio IV pronto se posicionó del lado del hijo del emperador, el cogobernante Lotario I, quien junto a sus hermanos se rebelaron contra su padre Ludovico Pío. El pontífice no solo estuvo en medio de los problemas que surgieron dentro del imperio carolingio, sino que también mantuvo algunas tensiones con distintos eclesiásticos y dedicó parte de su pontificado a reconstruir las murallas de la ciudad, además de reformar o construir basílicas, iglesias y capillas en Roma. Gregorio IV acabaría falleciendo el 25 de enero del año 844 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 17 años y sus restos mortales descansan en la de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Sergio nació a una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana, y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica como sacerdote y arcipreste. En el año 844 falleció el papa Gregorio IV, siendo elegido Sergio como su sucesor, bajo el nombre de Sergio II. Su elección como pontífice sería apoyada por la nobleza romana, pero no por algunos miembros del clero, los cuales eligieron a su propio pontífice, el antipapa Juan VIII. Ante la elección de este antipapa, Sergio II fue rápidamente consagrado sin haber recibido aún la aprobación de los emperadores carolingios. Por esta razón, el emperador Lotario I envió a su hijo Luis y a las francas, hasta Roma, para pedir explicaciones al pontífice, pero Sergio II se negó a prestar lealtad ante los enviados francos, asegurando que tan solo lo haría ante el emperador Lotario I. El pontífice también tuvo que hacer frente a las invasiones por parte de los sarracenos a la insula itálica, los cuales llegan a saquear la ciudad de Roma en el año 846. También continuó con las políticas de su antecesor, el fallecido papa Gregorio IV, dedicando parte de su pontificado a reconstruir la ciudad de Roma. Además, de iniciar el amurallamiento de la colina vaticana, tras ser la basílica de San Pedro saqueada por los sarracenos. Sergio II acabaría falleciendo el 27 de enero del año 847 en Roma. Su pontificado dura dos años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. León nació a Rol del año 790 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él fue internado en el monasterio de San Martín a una edad bastante temprana, y acabaría desempeñando distintos cargos dentro de la iglesia, como sacerdote, subdiácono y arcipreste. En el año 847 falleció el papa Sergio II, siendo elegido León como su sucesor, bajo el nombre de León IV. El inicio de su pontificado estaría marcado por los estragos causados por los sarracenos, cuando éstos saquearon la ciudad de Roma un año antes de su elección como pontífice. Por esta razón, continuó con las mismas políticas que su antecesor, continuando con el amurallamiento de la colina vaticana, tras haber sufrido la basílica de San Pedro, aquel saqueo sarraceno, además de continuar con las reformas de la muralla de la ciudad de Roma y fortificar distintas poblaciones cercanas. León IV también participó en una liga que estaría formada por distintos estados italianos que se unieron para hacer frente a la amenaza sarracena que estaba arrasando las costas de la península itálica. El pontífice mantendrá algunas tensiones con distintos eclesiásticos e interfirió en la política de otros estados, como por ejemplo la de la República de Venecia. León IV acabaría falleciendo el 17 de julio del año 855 en Roma. Su pontificado duró ocho años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Benedicto nació a Ror del año 810 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él descendía de una familia bien posicionada dentro de la sociedad romana, algo que le permitió el poder recibir una buena educación. También desempeñar una carrera eclesiástica como sacerdote y ejerció distintas funciones dentro del Palacio de Letrán. En el año 855 falleció el Papa León IV, pero Benedicto no fue elegido en un principio para ser su sucesor, sino que el clero eligió un sacerdote llamado Adrián, pero dicho clérigo se negó a ocupar el cargo de pontífice. Así que ante esta negativa, Benedicto fue elegido como el nuevo Papa, bajo el nombre de Benedicto III. El inicio de su pontificado no sería un camino de rosas, debido a que los funcionarios papales que fueron enviados ante los emperadores carolingios para que éstos reconociesen al nuevo Papa, fueron sobornados por el cardenal Anastasio, el cual quería apartar a Benedicto de su cargo de pontífice y ser elegido el mismo como el nuevo Papa, surgiendo así la figura del antipapa Anastasio. Benedicto acabaría siendo encarcelado por orden del emperador Luis II, pero su estancia en prisión sería considerada como demasiado injusta por parte del clero y del pueblo romano. Así que ante el miedo de que se iniciase un levantamiento en los estados pontificios, dicho emperador carolingio decidió liberar a Benedicto. Su mandato como pontífice se vería afectado por los problemas internos y las luchas de poder que existía entre la familia imperial carolingia. También se dedicó a seguir reconstruyendo la ciudad de Roma y las murallas. La figura de Benedicto III está relacionada con la leyenda de la papisa Juana, la única mujer que se habría convertido en Papa al ocultar su verdadero sexo. Así que algunos creen que Benedicto III en verdad fue la papisa Juana. En cambio otros historiadores afirman que este hecho ocurrió durante el pontificado del Papa Juan VIII. Benedicto III acabaría falleciendo el 17 de abril del año 858 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Nicolás nace a errores del año 800 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él descendía de una familia bien posicionada dentro de la sociedad romana e inició una carrera eclesiástica a una edad temprana como diácono. En el año 858 falleció el Papa Benedicto III, siendo elegido Nicolás como su sucesor bajo el nombre de Nicolás I. El noo pontífice sería rápidamente consagrado debido a que el emperador Luis II el joven se encontraba en la Asia de Roma en el momento de su elección. Nicolás I tuvo un pontificado marcado por las tensiones que mantuvo con el imperio occidental debido a que se negó a que rey Lotario II, hijo del emperador Lotario I, se divorciase de su esposa la reina Teutberga para casarse con otra mujer, algo que provocó que el rey Lotario II marchase hacia Roma junto a sus hermanos y sus tropas, llegando a sitiar dicha ciudad. Durante su pontificado también surgió el cisma de Focio, debido a que el patriarca de Constantinopla, Ignacio, mantuvo una serie de discrepancias con su tío, el emperador bizantino Miguel III, el cual llevaba una vida libertina junto a su amante. Así que dicho emperador destituyó a su sobrino y nombró como patriarca de Constantinopla a Focio, un nombramiento que no sería aceptado por el Estado. Nicolás I es considerado como uno de los papas más importantes de la Edad Media debido a que aprovechó en su favor las crisis internas que estaban afectando al imperio carolingio y al bizantino, consiguiendo que la figura del pontífice tuviese más peso que la de los propios emperadores de occidente y de oriente en aquellos tiempos tan turbulentos, ya que los emperadores de entonces se mostraban débiles al dejarse llevar por amoríos problemas familiares o por la ambición. El pontífice acabaría falleciendo el 13 de noviembre del año 867 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró nueve años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Adriano nació al año 792 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él descendía de una familia que pertenece a la nobleza romana y de la que también descendían otros pontífices, como Esteban IV y Sergio II. También se sabe que pese a ser sacerdote, él estuvo casado y tuvo al menos una hija con su esposa. Adriano será elegido hasta en dos ocasiones distintas por los miembros del clero para ocupar cargo de pontífice tras las muertes de los papas León IV y Benedicto III, ya que tenía fama de ser un hombre muy caritativo y sabio. Pero él rechazó tal nombramiento al no considerarse como el hombre idóneo para ejercer como pontífice, hasta que finalmente, en el año 867, tras la muerte del papa Nicolás I fue elegido por tercera vez, aceptando finalmente el cargo bajo el nombre de Adriano II. Pero su nombramiento no gustaría a distintos miembros del clero, debido a que era considerado como demasiado mayor, ganándose así unos cuantos enemigos. Tras su elección, se instaló en el palacio Teletrán junto a su esposa e hija, pero ambas acabarían siendo secuestradas por el sobrino del antipapa Anastasio III y acabarían siendo asesinadas en un supuesto crimen por amor y celos, aunque se cree que en verdad fue un crimen político y por venganza. Durante su pontificado, Adriano II siguió lidiando con los problemas relacionados con los patriarcas de Constantinopla y el imperio bizantino. También apoyó las misiones para cristianizar a los pueblos eslavos. El pontífice acabaría falleciendo el 14 de diciembre del año 872 en Roma. Su pontificado duró cinco años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nace a Rortel año 820 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como archidiácono. En el año 872 falleció el papa Adriano II, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan VIII. Durante su pontificado, el papa tuvo que hacer frente a la amenaza sarracena, viéndose obligado a pedir ayuda en distintas ocasiones al emperador carolingio Carlos el Calvo. Después, ante la amenaza que supuso el ducao de Espoleto para los estados pontificios, el papa viajó en distintas ocasiones a Francia para pedir ayuda a los francos, aprovechando del viaje para coronar como rey a Luis II de Francia, apodado el Tartamudo, y posteriormente acabaría coronando también como emperador carolingio a Carlos el Gordo. Juan VIII también interfirió en los asuntos del imperio bizantino y en el patriarcado de Constantinopla, además de continuar con la cristianización de los pueblos eslavos. Sus políticas profrancesas y la gran facilidad que tenía para excomulgar a la gente que no compartían sus mismas opiniones o que representaban alguna amenaza para él, ocasionaron de que se ganasen muchos enemigos, algo que provocó que siempre se sintiese en peligro y que abandona ser Roma en distintas ocasiones. La figura de Juan VIII está relacionada con la leyenda de la papisa Juana, la única mujer que se habría convertido en papa al ocultar su verdadero sexo, ya que algunos historiadores aseguran de que Juan fue realmente la papisa Juana. En cambio otros creen que fue el papa Benedicto III. Juan VIII acabaría falleciendo en extrañas circunstancias el 15 de diciembre del año 882 en la ciudad de Roma, siendo muy posible de que hubiese sido envenenado. Su pontificado duró diez años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Marino nació en el año 830 en la localidad de Galicia, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un sacerdote y desde muy joven desempeñó una carrera eclesiástica llegando a ser obispo de la antigua ciudad de Caere. También realizó distintas funciones dentro de la iglesia, llegando a ser secretario y diplomático papal, siendo uno de los eclesiásticos que fueron enviados a Constantinopla con motivo del cisma de focio. En el año 882 falleció el papa Juan VIII, siendo elegido Marino como su sucesor bajo el nombre de Marino I. Su elección como pontífice no sería aceptada por algunos miembros del clero debido a que recientemente había sido nombrado como obispo de Caere. Durante su pontificado, Marino se dedicó a levantar la excomunión que su antecesor, Juan VIII, había ordenado contra otros eclesiásticos, como es el caso del futuro papa formoso, el cual pudo recuperar su cargo dentro de la iglesia gracias a Marino. También renovó la excomunión que pisaba sobre el patriarca de Constantinopla, Focio. El papa mantuvo una buena relación con el rey anglosajón Alfredo Grande. Por esta razón estableció que los anglosajones que permaneciesen en Roma estuviesen libres de pagar tributos o impuestos. Marino acabaría muriendo de extrañas circunstancias el 15 de mayo del año 884 en la ciudad de Roma, siendo muy posible de que hubiese sido envenenado. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Adriano nace una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, solo se sabe que desempeñó distintas funciones y cargos dentro de la iglesia. En el año 884 falleció el papa Marino I, siendo elegido Adriano como su sucesor bajo el nombre de Adriano III. Durante su corto pontificado, el papa decidió realizar numerosas obras de caridad, ayudándose a un pueblo que estaba muy afectado por las hambronas, las epidemias y las guerras. También escribió un manuscrito donde condenaba a los gobernantes de la península ibérica por ser demasiado tolerantes con el pueblo judío que se encontraba ya sentado. Adriano III también intentó que la consagración de los futuros papas no dependiese de la aprobación de los emperadores carolingios. El pontífice sería invitado por el emperador Carlos el Gordo a una dieta imperial celebrada en la ciudad alemana de Bonz para discutir la sucesión imperial y el tema de los sarracenos. Pero poco después de iniciar tal viaje, Adriano III acabaría falleciendo repentinamente a su paso por la población italiana de San Cesario Sulpanaro. Siendo posiblemente envenenado, murió entre los meses de julio y septiembre del año 885. Su pontificado tan solo duró un año y sus restos mortales descansaron en la abadía de Don Antola de Módena, en Italia. Esteban nace una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenece a la nobleza romana y acaba desempeñando una carrera eclesiástica como cardenal. El inicio de su pontificado sería un tanto complicado. Él será elegido como el sucesor del papa Adriano III en el año 885, cuando dicho pontífice aún se encontraba con vida y se encontraba viajando hacia la dieta imperial que se iba a celebrar en la ciudad alemana de Bonz. Un nombramiento que no gustó demasiado a Esteban, el cual se encerró en su casa por varios días. Y finalmente, cuando Adriano III falleció unos días después, Esteban sería sacado a la fuerza de su hogar por los miembros del clero que le habían elegido como papa. Su elección como pontífice tampoco gustaría al emperador Carlos el Gordo, el cual se negó en un principio a consagrarlo. El pontificado de Esteban V o VI es conocido como el inicio de la noche del papado, un periodo en el que el papado estaría controlado e influenciado por la nobleza romana. Durante su mandato, el imperio carolingio se acabaría fragmentando y daría paso a los reinos de la Francia occidental, la Francia oriental y el reino de Italia, debido a que el emperador Carlos el Gordo murió sin descendencia. Además, te surgió una serie de disputas por ver quién heredaba el imperio occidental, coronando finalmente Esteban V al duque Guido III de Espoleto como el nuevo emperador de Occidente. El pontífice acabaría falleciendo el 14 de septiembre del año 891 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró seis años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Formoso nació en el año 816 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él desempeñará distintos cargos dentro de la iglesia, llegando a ser nombrado como obispo de Porto y como cardenal, además de ejercer como diplomático para el papado. Formoso llegó ante una serie de tensiones con el papa Juan VIII, llegando a ser excomulgado por dicho pontífice, al tener ambos distintos puntos de vista sobre las cuestiones políticas de entonces. Pero gracias al papa Marino I logró recuperar su posición dentro de la iglesia. En el año 891 falleció el papa Esteban V, siendo elegido Formoso como su sucesor. Durante su pontificado, Formoso se vería obligado por el emperador Guido III de Espoleto a reconocer a su hijo Lamberto como el futuro emperador de Occidente. Pero el pontífice mantuvo una serie de tensiones con la familia Espoleto y pronto convenció al rey de la Francia Oriental, Arnulfo de Carintia, para que partiese junto a sus tropas hacia Roma, para apartar del poder a la familia Espoleto. El emperador Lamberto acabaría siendo expulsado de la ciudad de Roma y el rey Arnulfo sería coronado por el propio papa como el nuevo emperador de Occidente. Pero poco después de producirse esta coronación, Formoso acabaría falleciendo el 4 de abril del año 869 en Roma. Tras su muerte, el emperador Lamberto recuperó el poder y con el apoyo del papa Esteban VI se llevaría a cabo un juicio contra el fallecido papa Formoso, siendo conocido este episodio como el concilio cadavérico, donde Formoso acabaría siendo declarado culpable de todas las acusaciones que pesaban sobre él y declararon como inválida su elección como pontífice. Después su cadáver fue lanzado al río Tíber, pero acabaría siendo rescatado por un monje y su cuerpo sería ocultado por algún tiempo. Su pontificado duró cuatro años y sus restos mortales descansan en la matélica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Bonifacio nace a horror del año 806 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se cree que él era hijo de un obispo llamado Adriano y que desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote. En el año 869 falleció el papa Formoso, siendo elegido Bonifacio como su sucesor bajo el nombre de Bonifacio VI. Su elección como pontífice fue impuesta por el emperador Lamberto de Espoleto, el cual había recuperado el poder tras haber abandonado a su rival, el emperador Arnulfo, la ciudad de Roma, por una serie de problemas de salud. El pontificado de Bonifacio sería muy breve, falleciendo el papa tan solo quince días después de su elección a causa de la gota que padecía, muriendo el 26 de abril del año 896 en Roma. Al haber sido un pontífice impuesto por el emperador Lamberto, el futuro papa Juan IX intentó borrarle de la lista de pontífices y declararle como papa ilegítimo. Incluso algunos le han considerado como un antipapa. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Esteban nace a una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él fue hijo de un sacerdote llamado Juan y como su progenitor inicia una carrera eclesiástica a una edad temprana, siendo nombrado como obispo de Anáñi por el papa formoso, un cargo que no sería de su agrado, desarrollando en este momento cierta inquina hacia dicho pontífice. En el año 896 falleció el papa Bonifacio VI, siendo elegido a Esteban como su sucesor, bajo el nombre de Esteban VI. Su elección como pontífice fue posible gracias al apoyo de la nobleza romana y de la familia Espoleto, quienes querían controlar el papado. Este pontífice es recordado especialmente por haber celebrado el conocido concilio cadavérico, donde ordenó sacar de su tumba al papa formoso para juzgarle, siendo hallado culpable de todas las acusaciones que pesaban sobre él, además de que su cadáver sería humillado, despojado de sus vestiduras, mutilado y arrojado a Río Tíber tras haber sido quemado. Unos meses después de haber celebrado dicho concilio, un terremoto azotó la ciudad de Roma, quedando el palacio de Letrán un tanto afectado por el seísmo. Así que esto fue tomado como un castigo divino. Por esta razón, el pueblo se acabaría levantando contra el pontífice y le capturaron, siendo encarcelado en el castillo de San Ángelo, donde acabaría siendo estrangulado, muriendo el 14 de agosto del año 897 en Roma. Su pontificado duró tan solo un año y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Romano nació a horrores del año 850 en la localidad de Galese, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un sacerdote llamado Constantino y llegó a desempeñar una carrera eclesiástica como cardenal. Es más, algunos historiadores creen que era hermano del Papa Marino I, debido a que ambos eran procedentes de la misma localidad italiana, aunque en cambio otros creen que en realidad era el sobrino de dicho pontífice. En el año 897 falleció el Papa Esteban VI, siendo elegido romano como su sucesor. Es muy posible de que su elección como Papa fuese gracias al apoyo de la nobleza y de los gobernantes de la Francia Oriental, siendo elegido como Papa en un momento bastante complicado para la Iglesia, debido a que su antecesor había celebrado el conocido concilio cadavérico, donde el cadáver del Papa Formoso sería juzgado. Romano inició el proceso para anular todas las decisiones de su antecesor Esteban VI, pero el pontífice acaba desapareciendo de un día para otro tras haber ejercido como Papa por tan solo tres meses. Algunos historiadores creen que fue encerrado por la fuerza en un monasterio por los partidarios de la familia Espoleto, donde acabaría muriendo extrañas circunstancias o en una fecha desconocida. En cambio, otros creen que fue envenenado, muriendo supuestamente en el mes de noviembre del año 897. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Teodoro nació en el año 840 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que tuvo un hermano que llegó a ser obispo y que él desempeñe una carrera eclesiástica como sacerdote. En el año 897 falleció o desapareció de un día para otro el Papa Romano, siendo elegido Teodoro como su sucesor bajo el nombre de Teodoro II. El nuevo pontífice llegó al poder en uno de los momentos más complicados y oscuros de la Iglesia Católica. Pero aún así continuó con las políticas de su antecesor, el Papa Romano, y continuó con el proceso para anular todas las decisiones que había tomado el Papa Esteban VI, intentando así condenar el concilio cadavérico que tanto había afectado a una parte de la nobleza y del pueblo de los estados pontificios. También ordenó recuperar los restos del Papa Formoso y ordenó que fuesen depositados en la Basílica de San Pedro. Teodoro II pronto se convierte en un pontífice muy odiado por los partidarios del Papa Esteban VI y de la familia Espoleto, siendo muy posible de que acabase siendo envenenado, durando su pontificado tan solo un mes. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nace horror del año 840 en la ciudad de Tívoli, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que fue nombrado como abad de un monasterio benedictino por el Papa Formoso. A finales del año 897 falleció el Papa Teodoro II, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan IX. Su elección como pontífice fue gracias al apoyo que recibió por parte del emperador Lamberto de Espoleto, logrando expulsar de Roma al candidato favorito del clero y a su principal rival, el futuro Papa Sergio III. Su pontificado se basará en rehabilitar la figura del Papa Formoso, reconociéndole como un Papa válido. También acabó con la costumbre de saquear los palacios y las viviendas de los obispos o de los papas cuando éstos fallecían, algo que permitió el poder conservar mejor los documentos y los objetos relacionados con el papado. Juan IX declaró como inválida la coronación del emperador Arnulfo de Carintia, reconociendo a su protector, Lamberto de Espoleto, como el único emperador de Occidente legal y legítimo. El pontífice acabaría falleciendo el 5 de enero del año 900 en Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la Angélica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Benedicto nació en el año 840 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y que acabaré siempre una carrera eclesiástica como sacerdote. En el año 900 falleció el papa Juan IX, siendo elegido Benedicto como su sucesor bajo el nombre de Benedicto IV. El nuevo papa inició su mandato en una época con tanto inestable, debido a que el título de emperador de Occidente había quedado vacante durante un año, tras la muerte de los dos rivales, Lamberto de Espoleto y Arnulfo de Carintia, los cuales se habían disputado durante años el trono imperial. Así que finalmente, Luis III el Ciego o el Joven fue elegido como el nuevo emperador de occidente, siendo Benedicto IV quien le coronó como tal. También mantuvo algunas tensiones con el conde Panduino II de Flandes, quien acabaría siendo excomulgado por el papa, tras ser acusado de haber ordenado el asesinato del arzobispo de Reims, Fulquerio. Benedicto IV era considerado en su época como un hombre muy generoso y dedicado a las labores de caridad, pero carecería de apoyos dentro de la nobleza y del clero romano. Por esta razón se apoyó en el cónsul y senador romano Teofilacto I, siendo éste quien controló el papado durante los posteriores años junto a su esposa Teodora y su hija Marotxia. El pontífice acabaría falleciendo el 30 de julio del año 903 en Roma. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. León nace una fecha desconocida en la antigua ciudad de Ardea, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que llegó a ser sacerdote, aunque cabe destacar que él no formaba parte del clero de Roma, el cual estaba dividido entre los partidarios y los opositores del papa Formoso, existiendo un ambiente demasiado tenso dentro de la iglesia romana. En el año 903 falleció el papa Benedicto IV, siendo elegido León como su su sucesor bajo el nombre de León V. El nuevo pontífice se había descrito como un hombre honesto y cualificado que parecía que podía poner algo de estabilidad dentro de la iglesia, pero durante su breve pontificado tan solo firmó una gula papal, donde eximía a los eclesiásticos de la ciudad de Bolonia de pagar impuestos. Tras llevar apenas dos meses en el cargo, el antipapa Cristóbal ordenó capturar y encarcelar a León V, siendo encerrado en una prisión o en un monasterio. Se desconoce qué pasó exactamente con el pontífice tras ser encarcelado. Una versión dice que fue asesinado por orden del antipapa Cristóbal. En cambio, otra versión dice que tanto León V como dicho antipapa fueron asesinados por el papa Sergio III, cuando éste fue elegido como el sucesor de León V. Su pontificado duró tres meses y sus restos mortales descansan en la archivas sílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Sergio Tetúsculo nació en el año 860 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y acabó desempeñando una carrera eclesiástica como diácono, además de que fue uno de los miembros del clero que apoyaron al emperador Lamberto de Espoleto, mostrándose en contra del papa formoso y del emperador Arnulfo de Carintia, convirtiéndose así en un personaje un tanto molesto para otros miembros del clero. Por esta razón, fue ordenado como obispo de Caeré, con la intención de alejarle de la ciudad de Roma, debido a que había intentado hacerse con el papado en distintas ocasiones. En el año 903, el papa León V fue encarcelado por orden del antipapa Cristóbal, sino en ese momento, cuando Sergio apareció de nuevo en la ciudad de Roma, y con el apoyo del cónsul y senador romano Teofilato I de Dusculum, logró ser elegido como el nuevo papa en el año 904. Se cree que nada más ocupar el cargo de pontífice, Sergio III ordenó asesinar tanto al papa León V, quien aún permanecía encarcelado, como al antipapa Cristóbal, acabando así con sus principales rivales. El pontificado de Sergio III se basó en reafirmar el concilio cadavérico en el que se condenó al papa Formoso tras ser juzgado su cadáver, y también honró la figura del fallecido papa Esteban VI, el pontífice que había llevado a cabo dicho concilio. También interfirió en los asuntos del Imperio Occidental y se mostró en contra del emperador Luis III el Ciego, al cual quería apartar del trono imperial. Sergio III reconstruyó el palacio de Letrán, que se había visto afectado por un terremoto, y entregó una serie de privilegios a las iglesias de la Francia Occidental y Oriental. Además, te mantiene una serie de tensiones con la iglesia bizantina. Sergio III es realmente conocido por haber mantenido una serie de relaciones con la esposa y con la hija de su protector, Teofilato I de Dusculum, mostrándose realmente encaprichado de esta última. Marotxia, quien dominaría completamente al pontífice, naciendo supuestamente de esta relación un hijo, el cual se acabará convirtiendo en papa bajo el nombre de Juan XI. Sergio III acabaría falleciendo el 14 de abril del año 911 en Roma. Su pontificado duró siete años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Anastasio nació en el año 865 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana, y acabaría siempre una carrera eclesiástica como cardenal. En el año 911 falleció el papa Sergio III, siendo elegido a Anastasio como su sucesor, bajo el nombre de Anastasio III. Su elección como papa fue gracias al apoyo del cómsul Teofilato I de Dusculum, convirtiéndose así en un títere de este, de su esposa Teodora y de su hija Marotxia, estando el papado gobernado por esta familia. El pontificado Anastasio se centró en mejorar los lazos que mantenían las iglesias alemanas con el papado, algo que permitió que el cristianismo se fuese expandiendo a otros pueblos, como es el caso de los normandos. Siendo Anastasio III el encargado de bautizar al primer duque de Normandía, Royón el Caminante, en la Catedral de Juan, el pontífice acabaría falleciendo en el mes de junio del año 913 en Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en el mes de junio del año 913. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en el mes de junio del año 913. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en el mes de junio del año 913. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en el mes de junio del año 913.